Un dolor de cabeza, dígame si no, es cuando uno quiere envolver un regalo así medio raro o muy grandote y le cuesta mucho trabajo, ¿verdad? No se me preocupe, porque ¿quién cree que está aquí? La experta en estilo y vida, Evette o Ivette Ríos. Aquí viene a echarle la manita. ¿Cómo está mi corazón? Gracias por la invitación. Oye, es padrísimo esto porque yo a veces no sé cómo envolver los regalos de las chiquitas que a veces son tan grandes como bicicletas, patinetas. Sí, exactamente. Cuéntame, a ver, ¿cuáles son las herramientas? Sí, pero las herramientas que necesitas son papeles de regalos, cintas, y estos me encantan, son una pulsera que viene. Yo lo compré. Ay, me encantan, que tienen las, mira, sale de la pieza exactamente que necesitas, o sea que no tienes que cortar la cinta adhesiva, tiene ya hecha. Ya está cortadito, esto es fantástico, yo me lo compré y es buenísimo. A ver, cuéntame entonces, ¿esto qué es? Por ejemplo, la patineta y el casco, ¿verdad? Para los chiquitos, ajá. Exacto, para los chiquitos, ¿por qué no hacerlo como dulces? Y como lo hice, es que esta es una tela, como tool se llama, que lo puedes usar y después con el celofán lo puedes envolver. Y así queda, mira, es un dulce. Con una menta o un caramelo, ¿viste? Ajá, buenísimo, me encantó. Y no van a saber lo que está adentro. Y te quería enseñar esto, porque las bicicletas son difíciles de empacar. Y esta es la caja donde vino la bicicleta, lo armé y después lo hace como si fuera una tarjetita. Es como un sobre, ¿ya vieron? Y me encanta el nombre, Antonella. ¿Eh? ¿Qué tal? Mi chiquita. Ay, qué bien. Oye, está buenísimo. Entonces ya sabe, mire, antes de pensar en tirar la caja donde viene la bicicleta, pues mejor hágala así como en un sobrecito. Le pone el nombre de su chiquito, de su chiquita y perfecto. Y armarlo el día anterior y de tenerlo allí listo. Listo, armadito. Exacto. Les gusta más aparte. Oye, ¿y qué más tenemos por acá, Ivette? Pues esta es una idea para hacer como una, quizás una carterita para la niña. Ay, miren qué lindo. Estos son con plumas y cajas. Exactamente. Miren qué hermosa. Esa idea me encantó también. Gracias. Oye, ¿y esto qué? Platícame. Esto, miren nada más qué belleza. Les voy a mostrar. Esto me ha vuelto loca. Miren qué cosa más linda. Una casita para quizás un peluche. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Esto de estos, ¿qué les parece? Bye, bye, bye. ¡Berry, good, very good! ¡Berry, very, very good! ¡Está divino! Me encantó. Y esto es como, básicamente, hiciste recortes y armaste la fachada de una casa. Exacto. Y esta es una cinta que viene de colores que lo puedes usar para decorar con la puertita, las ventanas, todo lo que necesitas para hacer una casita. Me fascina, Steven. A ver, ¿qué más? Sí, y te quería enseñar, ahí, Gracia, algunas veces tienes algo que necesitas una bolsa o quizás no tiene bolsa de regalo, lo puedes hacer. Esta es la bolsa que vamos a hacer, a ver. Exacto, es bien fácil. Ok. Primero lo que haces es que cortas un pedazo de papel, lo doblas así, te voy a enseñar, lo pones un poquito de cinta ahí. Ok, lo vamos a poner morado. Déjame, lo hiciste ya. Ok. Ahí está. Ok, y ahora lo vamos a doblar así. Como un sobre. Exacto. ¿Le pongo otro cinta ahí? No, déjame enseñarte. Después con esto lo abres y lo haces así, y lo haces así. ¡Guau! ¿Verdad? Y después lo doblas así, y así. Y ahora la cinta va allí mismito. Pero si tú eres un estuche de monerías, mujer. A ver, espérame, aquí voy. Así mismito. ¿Ese es el fondo de la bolsa? La bolsa, exactamente. ¡Miren! Y después tienes una bolsa que puedes poner un peluchito, algo que sea de un tamaño irregular, que sea un poquito más difícil de empacar, lo puedes hacer así. ¡Ay, me encanta! Y luego ya nada más lo doblas. Exacto, y puedes usar quizás unas tijeras que vienen con esa puntita tan bella. Ah, como este. Que lo puedes cortar así de un tamaño interesante. Miren qué bonito. Para terminarlo, que se vea bien bonito, ¿verdad? Me fascinó. También ya vimos, aprendimos a hacer esas bolsas, y son re caras esas bolsas. A veces sale más cara la bolsa que el re caras. No son muy caras, es verdad. Oye, ¿y este qué es? Estos son una vasita de plástico, que lo compré en la tienda que vende todo por un dólar. Que lo puedes usar los dos para poner cosas quizás, para que sea bien distinto. Lo puedes hacer como un snow globe, o quizás como una decoración de Navidad. Y lo llenaste de papel desde que está cortado en tirita, le puedes poner el color que quieras. Exactamente. Ay, precioso. Pones una cintita ahí arriba y lo tienes ya listo. Ay, pero qué coqueta, qué mona, mi Bet. Me encantó. Gracias por acompañarnos. Ay, qué bien. Me diste unas súper ideas. Muchachos, ¿qué les parece? Fine, fine, fine. Pericuta, pericuta, pericuta.